Recuerda que... 26 Y luego otra vez Ya lo tienes, muérete más Vamos 4 con 6 Y luego otra vez Vamos 4 con 6 Y luego otra vez Vamos 4 con 6 Y luego otra vez Otra vez, aprieta la energía para afuera Báilalo Vamos al frente Cambores 4 para atrás 1, 2 Cambores Vamos Repítelo Dobre Son 4, nada más Dobre Eso es Sientelo Dobre 1 1 Bailas Otra vez Sácalo Frente Cambores Pero venidos con la samba Atrás Samba Y con 2 Cadera Otra vez Si Suéltalo Belea Belea Sácalo Belea 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 Eso es Afuera Afuera Cambores Abra Cuatro Viene la pareja Bailamos, bailamos Uh Y tutorial Good Na Samba Gompera Toma Está Ya acabo Bien, así es amigos Espero les sirva esto Muchas gracias Y recuerden que si me apoyan con sus donativos Va a ser muy bonito Nos vemos en la próxima clase Gracias a toda la gente Y gracias a todos los que estuvieron en este primer live Gracias por apoyarme Vamos a mejorar todo Y bueno, gracias totales Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!